Como pasó, no me lo explico Si hace tiempo había dejado la tomada Y si tomé, no fue de vicio Pero me encanta porque se siente bonito Ahora sí que me dieron un motivo Para echarme unos traguitos Hoy me embriagué Porque tu amor es lo más dulce que he probado Toda la noche en la cama y desvelado Cierro los ojos y pronto te estoy pensando Hoy me embriagué Porque me gustas y me encantas demasiado Aunque no tomo esta vez me eché mis tragos Ya no lo pienses, solo quédate a mi lado Hoy me embriagué Con el aroma de la esencia de tu piel Cierro los ojos y pronto te estoy pensando Hoy me embriagué Hoy me embriagué Porque tu amor es lo más dulce que he probado Toda la noche en la cama y desvelado Cierro los ojos y pronto te estoy pensando Hoy me embriagué Hoy me embriagué Hoy me embriagué Porque me gustas y me encantas demasiado Aunque no tomo esta vez me eché mis tragos Ya no lo pienses, solo quédate a mi lado Hoy me embriagué Hoy me embriagué Con el aroma de la esencia de tu piel Hoy me embriagué Con el aroma de la esencia de tu piel Con el aroma de la esencia de tu piel Hoy me embriagué Con el aroma de la esencia de tu piel Gracias.